hola pues te quedo me balancearon todo aquí soy bien este bien frágil revives tengo reglas y tengo revés vamos a poner atajo esto y tiramos vals ah miren, tenemos suerte hay que parar, hay que ser desprofesor no viene más vamos a poner atajo esto y tiramos o ganarlo atrapado como bueno que tenemos nuestro pokémon que nos gelea creo que en estos niveles no está mal tener un pokémon que nos gelea porque va a ser como que el pan de cada día que nos guanchoten o andemos así medio heridos si no tenemos una buena comida para recuperarnos no sé si de acá adentro aparezcan creo que se aparecen unos cuantos chico ahorita creo que no más son esos ahí se regresaron eran dos o tres no hay otro ahí aquí hay una quest hay que hay una quest de cofre ahí para que por si no sabían no dan esta gran cosa pero pues algo a nada pues mejor voy a explorar bien porque no recuerdo que si aparecen más no tengo la dex debería comprar la dex porque creo que va a ser como que igual el estar buscando donde salen los pokémones no creo que si salen más chico ahorita a ver vamos a agarrar esta no sé si abajo salen más a ver dónde está para bajar a ver al otro lado creo que aquí ya no salen salen meganeons y tropius y aquí ya no salen si los mato de un combo ah si ya a lo que son con terceros mato de un combo aquí arriba hay más he hecho tres tokens de captura y le captura para tener 15 y cambiarlo por la sunboard para andar para andar rápido en la tierra de playa aquí sale meganeons ya creo que ya no sé y meganeons y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Chikorita. Gracias. Gracias. Chikorita. Gracias. Chikorita. Chikorita. Gracias. Chikorita. Chikorita. Defensa. Defensa. Chikorita. 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 pero nombre ese poco me equivale a darlo a 5 ojalá te salga lo que quieres hacer mientras pues tienes al zorro puedes ir de damas a de zeta que mientras me gusta el zorro porque tiene ese es multiplo en versión maléfica prácticamente que los atrae tan geniales y me gustaba mucho el chan y humor antiguo pero bueno no 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 se parece mucho a lo que es el diplo o el zorro pero los atraía a él no les aumentaba la velocidad cuando era tan que él este el humor es muy mal ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Vamos a entregarlo. ¡Ahí está! ¡No! Se siente la diferencia. De un Ratchet a un Win 7. Un Eri tiene para curar y Lupuni no. Exactamente, sí tiene para curar. Y Lupuni no, ese lo cambia, cambia los 6. ¡Gracias! Ya en Lupuni, bueno, más que nada en Megalupuni ya cambia su función del Pokémon. Se convierte en un offstand. ¡Uy, uy, uy! Unos huevotes. Unos huevotes. No sé si lo tenga actualmente. La versión normal, ya ves que tiene Mega, la Mega no tiene. No sé si la Lupuni normal la tenga. Pero como ando en este chat, no puedo ver la DEX. No tengo desbloqueado todo. Eh, gracias, gracias por el follow. Se agradece. A ver... A ver... A ver... ¿Dónde está el...? Acá está. El Gary Oak. Ok. ¿Qué? Esta primera delay no nos da este... ¿Cómo se llama? Token... Ah, la bestia. ¿Qué quiere? Ni Doki ni de loco los cojo. Salen muy pocos. Tenta correr bajo el agua. ¿Qué quiere que tú...? Mmm... ¿Puede ser...? ¿Alguien sabe si tiene media? Aquí no sé si tenga media. ¿Celefable? Igual puede ser quepable. A ver si... ¿Celefable? Voy a ver cuánto aparecen... En el mapa. ¿Celefable? Eh... Mmm... Aquí salen unos poquillos. No sé si tengo otro respeto más grande. Creo que no, eh. Que salen poquillos. A la mierda. No, 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 no. Sí, creo que es probable. Sí, cierto. Aquí en Petalgru hay más... No, pues que es probable. Jajaja. Miren, aquí ya... Ya... Sacamos un huevo. Tu huevo escroccionó... Y has recibido 20 Mago Walls. Ok. No, pues que feable, eh. Voy a mirar el Mark. Ya quedando por acá. No, he querido comprar un Steelix. Con Attack. El Lucky ese. Hay uno con Attack 6. Que no estaría mal comprarlo. El cual es. Ya no está. Allí hay un... Premival. Con Attack 6. Creo que se habrá caído la puerta. Defensa. 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 No sirve el Lucky. No sirve el Lucky. No sirve el Lucky. No seria mal comprar uno con Attack 6. Y Bustearlo Attack 7. Con el Hell, que nos aumenta un tier. El tier 6 y el tier 7. Pero... Pero, pero igual no hay. No hay de ese ítem para... Sí, no hay, no hay. Mmm, no hay. Falta un día para el Block 5, andamos, deja sin un Block 5 ahí para vender. Bueno, pues sería que vale. Una pregunta, a ver, para gente que recién empieza y tiene poco dinero, tengo un golem más de 20, rendiría celo chenny por 400k y más cero, era más débil el que tengo ahora, ¿no? Mira. A ver, vamos, vamos a orientarnos, voy a regresar a otro chenny, ahora sigo con esto. Sí, sí, bueno, a mi parecer, a mi parecer, creo que sí reentería. A ver, a ver dónde están los stacks. Mira, los stacks del golem normal. Tiene buena defensa y ahí el daño, ¿no? Lo que es. De hecho, funciona muy bien en el golem normal. Ahora, en shiny se lo aumenta un poco, un porcentaje, un poco de todo. ¿Sí notaste? Eso sí, va a estar más cero. Pero pues aún así va a tener más... Va a funcionar. Obviamente no es lo mismo un Pokémon más 20 que más cero. Pero al ser shiny, igual tiene más defensa, más daño, ¿no? La versión shiny, por ende, va a tener un porcentaje más de stacks. Siento que sí te va a funcionar. Aparte, se le mejoran los CDs. Tienes tú, que te va a ayudar. Y la versión normal no tiene. Tienes parálisis. Y lo puedes ir busteando de poco en poco. Cada vez que puedas. Con ventras puedes hacer tu delice. Con el shiny golem puedes matar voladores. Fuego. Hielo. Creo que son buenas. De hecho, podrías usarlo como Pokémon de daño para más danas jeans. Si vas acompañado con alguien que te tanquee. Te puede servir, eh. Para que farmees experiencia. Qué feble. Con qué mato que feble. No lo tengo ni dexado. Debe ser veneno, ¿no? No. A ver. No me da ni un locker. Por acá. Aquí un locker. ¿Puedo usarlo? Sí, sí puedo usarlo. Creo que veneno no tengo nada. Veneno. 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 A 0, 0. A 0, sí creo que tengo, sí es cierto. Tiene manéton. Manéton está muy bueno, eh. Es como un tiplocho. Pero con esto, un tipo metal. Está rotito, eh. Quedó muy bien. Tiramos, tiramos. Pam, 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 pam. Y ya se mueren. O no, ahorita sí. Y el tiflocho, los tanques. ¿Cómo? ¿Cómo? El tiflocho. ¿Qué? No entendí ahí. Mario ahí no entendí. Otro char. Sí, lo he estado jugando. Nada más que, pues, estas semanitas que pasó, pues, no lo jugué para nada. Pero lo suelo jugar los fines de semana que tengo más tiempo libre. Aunque los otros fines de semana pasados he estado ocupado y no he jugado. Así como ahorita que me conecté temprano para hacer más cosas. Es por eso que puede ser que no me hayas visto. Pero sí lo he estado jugando. De hecho, por ahí en el canal he estado subiendo videos con este char. Subiéndole nivel. Haciendo un poco de todo. Haciendo dailies. Punteando ahí en las jeans para sacar experiencia. Haciendo la task clan. Ahorita no sé lo de las dailies de captura para terminar de sacar unos tokens. Me faltan tres. Tokens de captura para sacarle su sandboard. De tipo tierra para que ande rapidito que no tiene. Pero ya nada más me faltan tres tokens. Así que tendría que hacer este y el siguiente si es que puedo hacerlo. Subí a 111. Es que sí. Después de cierto nivel. Nos queda muy corto el respawn. Ya no puedes exprimirle más al respawn. Sería esa opción o matar pillox. Ya no hay más. Ya no hay más. Lamentablemente. Ah, el tiploshon. Igual, eh. Igual. Como son pokémones normales. Igual puede ser que ya me dé el daño. Puede ser. Pero no me lo trae. Ah, ni modo. Será para otra ocasión. Pero ya con el mandito. Es seguro que sí los mato. Como son normales. Estamos en canto. Sí o sí se van. Ya en el nivel que andamos. Creo que sí nos da. Charizard. Igual queda corto Charizard, eh. Porque hay que esperar que aquí responden de nuevo. A ver, ¿por dónde es? No recuerdo. Ah, es por acá. Venga, mira. Aquí hay unas tabas buenas. Pero son de Frogs. Cosa que no vamos a hacer, obviamente. Steelix. Misiones diarias. Garigoba. Aquí no es. Aquí no es. Espera, ya me perdí. Ah, no. Aquí no es. No está a la altura. A ver, ¿por dónde es? Es una cueva. Hay una cueva, pero... Creo que es acá. A ver, sí es acá. Sí es acá. Está un poco todo... Un poco escondido. Esfable. Sí salen buenos, eh. Muy... Una cantidad buena. Y así se van. Así lo deleteamos Ahora la tiran Si llegan a tirar eso De tipo fuego Me van a echar Me calma Me van a echar Me van a echar Me van a capturar al pequeño Así que vamos a aprovechar Pues La gin sería hasta 150 Ya de ahí directamente A ulang te pasarías Me van a echar Me van a echar Ver una medicina Está más rápido el respawn Así deberían de ponerlo Responder Está pequeño Pero hay buena cantidad Para aquellos que les gusta A jugar un poco más rush Pues nos cae como anillo al dedo Bailon si tiene respawn Pero es en Fennac Es la pre de Medtank ¿No? Está en Fennac No sé si lo ubicas Si no Si no Ahorita Te enseño Por el mapa El detalle Es que Es una zona De nivel 150 Más Más Caray Que onda Ah Caray Que onda ¿Cómo se llama esto? Bueno, no dio chance Muy fácilmente me entra con su Con su carta y A matar todo Señorita Mari Respeto, eh Ay, me lo enviciaron Que no tengo un Loomberry Yo no le pondría Yo no hago la quest de Valencia No estaría mal a la sala Que si no vamos a llevar un par de horitas Bueno, no horitas, sino pues Si se lleva su tiempo Aunque Ya podría hacerlo Bueno, tuvimos suerte Cayó con poquillas 44 ¿Qué nivel es? 162 Ah Bueno, pensé que era más alto Ah, igual va a ser la de captura ¿Por dónde bajó? Apareció aquí de repente Pensé que había bajado una escalera Ah 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 Sí, obviamente los respawns pequeños es para una sola persona Más que obvio, ¿no? Pero por ejemplo, ese respawn está muy bueno, o sea Para venir así, rush a capturarlo y ¡vámonos! Lo que es, no Tuviera chido igual que el otro respawns fueran así No sé, por ejemplo El otro respawns, bueno, pillo que está grandecito, salen buenos Minusur ya ha mejorado, los menos Charizard, bueno, tiene el Valle de Charizard Amparo es igual, se puede hacer lo mismo Magma ¿Igual? Hay algunos cuantos que sí están buenos Aquí igual en Farfish Island está bueno responde los Pijoks Pero por ejemplo, la zona de Jirafari sí está feíto porque salen poquillos y aquí es todo lo contrario La zona está muy grande y salen pocos O sea, sale poco en el sentido de que pues está de un Jirafari a otro Pues está retirado, ¿no? Teniendo tanto espacio Es todo lo contrario No estoy El Ectabus, puta que acabo de ver un Ectabus, ahí en la planta eléctrica No está mal el respawns, pero hay que esperar igual Si matamos muy rápido Hay que esperar el respawns Ya me pasé Ya me pasé Tengo que bajar a Polo Paleta No sé por qué estaba yo subiendo No, no, no controlo este play Hoy sí es cierto Pero bueno, ahí no había, no había como se llamaba En Petelgru no había para usar Sí, ando capturando para subir de experiencia y para sacar, terminar de sacar los tokens de captura Tengo 12 de 15 Ya ni recuerdo cuánto da este No sé si da 1 o 3 Da 1 No, hombre Aquí ya se complicó Mantai no va a caer ahorita Tampoco Starmie Está entre Starmie y Kriketon No sé si el Kriketon tenga media Alguien sabe por acá La verdad desconozco No lo he atrapado Nunca lo he atrapado No sé si es Es más fácil si tienes un T-PLUSION Un volador Entre 150 y 200 Ah bueno, bueno Ah pues voy por ese Es que desconozco si Si tiene media o no tiene media Pues sería ese entonces Un segundo Un segundo ¿Qué tipo es? ¿Bicho planta? No me acuerdo ¿Qué tipo es? No, si salen, si salen Tienen este Si cierto voy a buscarlo Están por Manari Digo por Ah como se llama Aquí Aquí Murko 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 Aquí hay un respawn Es por el subterráneo Murko Que haciendo Haciendo delice De captura Sí, sí, sí He visto O sea Tierra matar Esa cosa No sé qué tanto Como spamea el shiny Es bicho puro Entonces podríamos matar Con tipo roca igual Ahí hubo el tiplos Y un rampardo Hay un task de matar Crick te dan buena XP Ah bueno Y lo checamos Lo checamos igual Aprovechamos que andamos por ahí Voy a usar el fly de los pilloks Está muy rápido Lo boostearon Ya que no tenemos TP Tenemos TP normalito No más Subrayo 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 Gracias por ver el video. 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 Para sacar la data que te van a cobrar 5 pk, tienes que tener en cuenta eso. No sé si te salga... Profesor... Me quedé buscando mi ítem, ¿dónde estaba? ¿Dónde está la cueva? 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 ¿Cómo puedo comprar una casa? Mira, ya no es fácil Así nada más de apararte la casa Y comprarlo, no, no, no Tiene una temática que tú tienes Que, bueno, si la casa es vacía Por ejemplo Ya que me abrace aquí, estamos a un poco A ver, a ver Aquí no hay ni una casa Aquí tiene iconos Si la casa no tiene dueño ¿Dónde es que vi que había muchos Muchas, ah, mira, en Gation Mira, por ejemplo, si la casa Tiene este icono Eso quiere decir que Pues no tiene dueño Ahora tú te acercas a la puerta De esa casa Y te va a pedir Como que ¿Cómo se puede decir? Invertir, no, no No es una inversión Apostar Sí, se puede decir Bueno, el caso que tú tienes que Como que tratar de comprarlo Poner este Cierta cantidad de dinero Porque Se va a vencer Tiene un vencimiento El que haya pagado más por la casa Se lo va a quedar No sé si me entendí ahí Igual creo que me revolí un poco Pues bueno, es eso Pues bueno, es eso Más que nada Porque ya no es Ya no es como antes Que tú te parabas En la puerta de la casa Si no tenías dueño Y lo comprabas Al precio en el PC Ahorita no La temática es El que El que ofrezca más Se lo va a quedar De hecho ahí te va a salir El tiempo El tiempo que tienes que esperar Para ver si Te quedas la casa O no El detalle es que Si ofrece cierta cantidad Ya no puedes Actualizar esa cantidad Que tú hayas ofrecido Se me va a quedar Con su cantidad Que hayas dado Puede venir otro player Y dar más Y te lo va a ganar Ese es el detalle La verdad me gustaba más Como estaba antes Pero pues Así actualmente Es la cuestión De comprar Una casa Si está vacía Ahora Si lo quieres Comprar a un player Ahí cambia Hablas con el player Sabes que yo te voy a comprar A la casa Te acercas a la casa Te acercas a la puerta Él te va a trade Te va a dar Como la licencia De la casa Pues obviamente Tienes que traerle La cantidad Que te pide Por la casa Y ya Hacen el trade Y automáticamente La casa es tuya Y no se te olvide De dejar dinero Siempre En el locker Porque cada mes Te van a cobrar La mensualidad De la casa Dependiendo Cuánto cuadras Cuadros Tenga en la casa Te van a pedir Cierta cantidad De dinero Entre más grandes Pues más Obviamente Y que no se Se te caiga la BIC Porque si se te caiga La BIC Pierdes la BIC Pierdes la casa Automáticamente Y que no se Te va a crecer si me ahora tengo 157 billetes azul y compro datela si bueno no es que sea obligación igual puedes comprar la opción de como se llama la portátil que usas en el trade center pero pues tiene su pos y contra el contra es que es un ítem único y que no lo puedes vender igual te cuesta más caro que tener la mesa para la casa así que pues si se puede decir que sigue siendo obligación que lo mato todavía no lo mato aquí no es que responde este por si eso no sabía que había este responde pensé que era aquí pensé que era aquí a ver vamos a ver el mapa me equivoqué respawn no me equivoqué no me equivoqué el lugar aquí no es es el otro lado que se parecía me vine para acá es más abajo más abajo es aquí aquí de hecho aquí está la npc es 500 500 shinies 500 normales y dos shinies a ver si lo podemos hacer antes que caiga igual salen estos pequeñitos pensé que eran shinies ciajajaja jajaja oi jamón de voladas la ley la ley que en la primera que cree que está cayó en la pre-evolución vieron como 21 cayeron 3 de hecho hace que era de había sido el gran negocio genial que se me pierde mi ítem para para agarrar la hierba pero no te da no te das opción avanzando o como que opción avanzadas ahí no entendí mario y ahora en serio compro alguna cosa o solar modo a la gran con la experiencia 4 no tiene hambre quiero te dan esas cosas por cosas creo que aquí es ya debo tengo que dar que no me hagan eso pues si sería lo mejorcito es armarte el arcanite me hace asegurarse de tener tu pokemon un buen pokemon no Tum, tum, tum. Luego me lo tiran a one shot, tia. A ver con el rampardos. Tiene critical 3. Traa. Aún no tengo musteados. Luego me lo... Me lo destrozan. No. 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 Almassar yo le quite. Este... El lf 6 que tenía. Y pues me cobraron 7 cagadas. Así que por ende suponiendo pues te van a cobrar lo mismo. Como por ahí alrededor de lo mismo. Pero yo anteriormente yo ya había hecho Eso de sacarle Helps a un Pokémon Y no recuerdo si la primera vez te cobran o no Nada más que lo cheques bien Que no recuerdo Bueno me parece que un compa me había comentado Pero no le presté atención Pero más o menos hizo creo que lo mismo ¿Qué tal Jiménez? Oye ¿Dónde puedo subir? A 80 Soy 73 Soy free Ahí tenemos un detalle brody Free No hay buenas zonas siendo free Si de por si el juego te limita Está limitado siendo big imagínate Siendo free mucho más Ahí tenemos un impedimento Porque si no big pues si hay zonas mejores Pero free si está difícil La verdad No hay Creo que lo mejorcito sería Es que ya no funciona igual Es que antes se mataba los chatos de manarín Antes Ahorita porque como le cambiaron los CDs Ya no funciona Aunque igual podría funcionar Pero no es lo mismo Creo que nada más tendría esa opción De matar chatos Pero tendrías que ir hasta Hasta Madarin En los transportes Freeze En las canoas En el barco Bueno no sé si el barco funciona Que te lleva hasta allá Creo que en las canoas Si pretendo venderlo en 50k O si encuentro un buen samaritano en 55 Igual no estaría mal Porque marca está de 60 La cual le marque pues No creo que La gente lo van a comprar en 60 Tienes que tomar en cuenta eso 55 tal vez sí Pero 50 si se va Muy fácil Cuánto vale un experience 5 Más o menos No hay el margen No sé No sabré decirte Creo que yo subí con golems Es la mejor opción Golems 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 De adoné de chamoti Bueno es que igual No creo que De adoné de chamoti Se pueda Creo que ahí hay Como con un lado Bueno Una cascada Que no deja pasar Si somos free Así que Creo que nada más quedaría Rock Tunnel ¿No? Ese detalle Te limita mucho El mismo juego Te limita mucho O sea Ser free Tiene como que Hasta cierto nivel ¿No? Creo que el límite Para ser free Vendría siendo 50 60 Ya si quieres Seguir jugando Creo que si es obligación Comprar la big Para que no te atores O no te Estanques mucho En esos niveles Tengas progreso En tu personaje De que se puede Si se puede subir Siendo free Obviamente Si se puede Pero Todo Muy lento La verdad Y a la larga Te puede aburrir Me iniciaron Es que esos Que tiran Esos rojitos Entonces Vamos 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 Eso es lo que tenga más fuertecito. Debo ir viendo que Pokémon voy a necesitar ya cuando sea 150 porque no tengo. Bueno, por ende pues tiene que ser un Tiplosion, un Arcanine. ¡Gracias! Y de 150 subí, tener la meta de subir el 170. ¿Cuál cayó? ¿Qué cayó? Cayó uno pequeñito, ¿verdad? No me fijé en el Tireval. Vale, un segundito, voy a checar algo. Ok. 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 Creo que vamos a subir niveles haciendo, atrapándolo, jaja. Sí, de hecho, jaja, 131. ¿Ya no te da la opción? Ah, ok, ok, no, pues ya, ya fue. Creo que la única opción que se puede ahorita es la que está en el TC. Si lo ubicas, el que está por donde sale el tren, del lado derecho, por la parte donde sale el tren. Pero, pues, si hay delays, te cobran, te va a cobrar. Como que ocupo, como que ocupo una casa para sacar un huevo especial, vale lo que es. Ok, ok. Si ocupas, este... Una incubadora, hay una incubadora portátil, la que te da, hay una manta que te dan, una manta roja, es como la incubadora portátil que llevamos con nosotros, es como una vaca. Pero tardo demasiado, la verdad, tardo demasiado para que incube el huevo. Creo que es más rápido, la incubadora para la casa. Ah, de hecho, miren, creo que no sé qué desbloqueamos. Pociones. Pociones. Ok. Bueno, voy a esperar un poquito porque creo que voy un poco rápido. No sé si donde te dan los hell, a la izquierda había una torre donde salían los Himuli, Tok y Chang. Ah, la... ¿Cómo se llama? Ah... El club de lucha, no? Sí, sí, sí. Es de ahí en Chamote. Ok. Ah... 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 ¿Son únicos? Ah... 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 Si, sí, sí. Ah... 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 ¿Son únicos? Si bonicos No puedo combinarlos con los otros Si es una buena zona Pero bueno, somos El nivel de esos pokémones 60 más o menos, un poco más, un poco menos Ya bueno, somos arriba del nivel De los pokémones de esa zona Pues ya nos sacamos buena experiencia Apareció esta cosa acá Son únicos Ah, rayos C entertaining P milliard No 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 Llegamos casi 170 Pegando los 200 Casi, casi Uy Pegará duro O lo mataré Si se muere Ola, 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 ola Ola, 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 ola Ola, 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 ola Ahí está, cayó el normal Jejeje Como si se hizo el Shiny, ¿no? Jejeje Bueno, la tasa Va a quedar incompleta, vámonos A ver, cuando salió Bueno, voy a darle una vuelta más En lo que salió Si, si, si pega Si lo dejamos que spamee, si pega Como cualquier Shiny, supongo De canto No, 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 no Está bueno el spawn, me gustó. Es pequeño, pero salen muchos. Ok, nos vamos a rezar de nuevo por el flay de los Pijux. Para ahorrarnos el TP. Por si es el caso. Ok, creo que yo no lo voy a ocupar. Pero por si acaso. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los más 50, ¿cuántos están? Bueno, que recuerde. Los más 50 están entre 1.5 y 2kk. No sé si hayan subido el precio, pero no creo, no estoy al pendiente. 1.8. No, no está mal el precio. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ok, ¡fuémonos! ¡Suscríbete! 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 Ya con esto Creo que terminamos ¿Qué rayos? Se acarra que se de acá Por ahí se me la guía un poco A ver si se restablece la conexión Ya hay aceite más Pero quíse traje la conexión Pero que al final, acer de lo pacho Acer de lo tanto Si uno no te quiere Decor de imbiden Habla roaring No me around Simplemente Agregue Igual te puedes esperar O ya tienes prisa por tener el Ditto O un condito normal Como que No sé ¿Por qué me vine acá? Te puede servir para hacer tu Delice Nada más Tu Delice de Kills De captura Aunque igual lo puedes hacer Con pokémones normales No, este da uno Nos faltaría uno más No, pues ahí quedó Ya no puedo conseguir más tokens Ah, caray ¿De cuándo cambiaron esto? No sabía Que recuerdo, daban dos y luego tres O era uno y luego tres No recuerdo ya No, pues ahí quedó El querer hacerlos Este, la San Boron Vale